¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes, con el cariño de siempre, el Pastor Quillono, para hablar del poder de la oración. Yo pienso que el cristiano Hijo de Dios debería colocarse allí donde Dios está derramando bendiciones sobreabundantes. Es a través de la oración donde tú tienes acceso a bendiciones sin número, cantidad de bendiciones que Dios quiere otorgarte, especialmente la de su propia presencia y espíritu. ¿Para qué? Para que lo compartas con aquellos que más lo necesiten. Es para que te conviertas en un canal de bendición en el nombre de Dios, para que vean las buenas obras que tú haces, que tú dices, y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Esta noche vamos a platicar con un joven adulto que por experiencia se ha colocado bajo la dirección de Dios donde las bendiciones abundan y sobreabundan. Y nos va a platicar cómo ha experimentado ese poder, esa dirección divina del Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, pero además nuestro Padre amante y celestial. Ahora empezamos. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Quién no ha cometido errores en la vida? Pero experimentamos y vamos en experimento y experimento de cómo agradar mejor a Dios, cómo escuchar mejor la voz de Dios. Hay un pasaje muy interesante que quisiera leerles. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sean sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. De esto hablaremos hoy con Adriel Vega, quien amablemente ha venido acá para glorificar a Dios delante de ustedes. Adriel, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, Pastor, y es un gusto estar aquí. Cuéntanos algo de tu trasfondo familiar, religioso, dónde aprendiste a orar. Cuéntanos algo de ti para que nos familiaricemos todos. Bueno, primero que nada, soy originario del hermoso puerto de Veracruz. Veracruz, muchos se ríen cuando digo así, pero pues creo que los que estamos al lado del mar disfrutamos mucho de esa bendición. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres no tuvieron la misma oportunidad. Sin embargo, gracias a Dios, cuando ellos conocen el Evangelio, se transforman totalmente. Y claro, resultado de eso, de que se conocieron un 14 de febrero, etcétera, y se fuera dando la relación, unieron sus vidas y por ahí se les dio un regalo años más tarde, que se llama Adriel Vega. Y tú aprendiste a orar en el hogar. Así es, así es. De hecho, ahora que me cuestiono sobre esto, recuerdo una ocasión en la que, por cierto, mi papá estaba muy enfermo, enfermo del tipo que te dicen, sabes que te quedan dos meses, tres, y estando yo en la cama, decido arrodillarme, porque es lo que yo a mi corta edad entendía que hacían ellos para orar. Yo veo que viene ahí mi madre y se da cuenta, le dice a mi papá. Y pues yo, teniendo esta historia en cuenta, veo después que mi papá se fortalece, que empieza a cambiar el asunto que los médicos habían dado como final. Y ahí es donde comienza prácticamente la historia de una fe firme, ¿verdad? O sea, tú experimentaste en la recuperación de tu papá, experimentaste en lo vivo, digamos, cómo Dios contestó tu oración y viste que, o percibiste que Dios está vivo, aunque no lo hayas visto. Así es, porque es muy difícil escuchar esto a una corta edad y comprender realmente de qué se trata cuando, a pesar de esa etapa que yo estaba viviendo, pues mis padres tal cual en algún momento me lo transmitieron o llegó la información a mí y al ver a mi padre en cama, totalmente sin poder moverse, y después de esto, ver su recuperación, pues fue tremendo y a una corta edad tan así que años después decidió bautizarme a los nueve. Pero todo esto fue cinco años antes. Entonces, imagínense la importancia que tiene para un pequeñito vivir este tipo de experiencias, pero sobre todo la oración. Aquí hemos entrevistado a niños que tienen mucha fe y que Dios recompensa su fe a través de detalles que podríamos pensar sobrenaturales. Que la persona logra darse cuenta de que hay una correspondencia con Dios y que no fue mera casualidad. Supongo que en el proceso de tu relación con Dios a lo largo de los años has comprendido la fidelidad de Dios, el carácter de Dios, quién es Dios realmente, y lo has constatado a través de la experiencia, además de que lo has leído en la Biblia, de aquellos hechos que se escribieron para nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Amén. ¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado, digámoslo así, que te haya dejado bien claro el mensaje de Dios, yo estoy aquí, no te dejaré ni te desampararé? Claro que sí, pues el simple hecho de que yo esté aquí es parte de eso, es una experiencia tremenda la que vivo día a día, no solamente por lo que me pasa a mí, sino por escuchar tantas experiencias en el campus, en esta ciudad, conocer a más gente y saber que Dios para cada uno de sus hijos tiene respuestas, tiene bendiciones y tiene salidas a cada uno de sus problemas, es algo que a mí me alimenta cada día y sin importar el resultado que tenga alguna petición nuestra, en lo personal, sé que mi Dios y su amor inagotable realmente están con nosotros y nos puede escuchar tal cual nosotros le hablemos desde el día que comienza. Fíjate que la Biblia remarca que Dios sabe lo que le vas a pedir aún antes de que tus labios se muevan, porque Él ve tu corazón, te conoce mejor que nos conocemos nosotros mismos y eso garantiza que seas bien comprendido, por eso se requiere mucha sinceridad, transparencia, integridad delante de la presencia de Dios, de las cosas que más se manifiesta repulsión de parte de Dios es la hipocresía, una de las cosas, la otra, la maldad y la otra la incredulidad, porque habiendo dado tantas muestras evidentes de su amor, ¿por qué desconfiar de Dios? Sí. A veces nuestra fe se tambalea ante cualquier crisis y para eso precisamente tenemos la oración. Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí entonces? Bueno, antes que nada debo decir que debido a ese comentario se me viene a mi mente que ante cualquier persona que pueda vernos hoy, escucharnos y en algún momento saber de mi persona, realmente me gustaría que supiera que yo soy un pecador tal cual, lo sé, lo vivo, he experimentado y como usted dice, es tremendo, el amor es inagotable, el amor de nuestro Dios y eso es lo que me da fuerza cada día. Realmente Dios es amor, no cabe duda, no lo merezco. Precisamente el amor de Dios nos constriñe, nos mueve al arrepentimiento, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que amoldemos, armonicemos nuestra vida, pero jamás tendríamos esa experiencia de conversión si no es a través de la invocación de su precioso nombre y santo, ¿no? Amén. Y bueno, entonces, al venir acá, tú nos has contado que Dios te condujo acá. Así es, bueno, todo comenzó, dijeran, en las historias, cuando mis padres hablaban conmigo y día tras día me decían, oye, pero ¿por qué no entras a una institución a trabajar? Porque a mí me gustaba trabajar por mi cuenta, ir a la comunidad. ¿De qué trabajaba? ¿Cuál es tu profesión? Sí, soy licenciado en nutrición, actualmente, gracias a Dios, y esto es parte de la historia que quisiera compartir más adelante, he hecho aquí una maestría en salud pública que estamos finalizando con éxito y, pues Dios, desde el principio dejó algo en mi mente. el mismo Dios que ha abierto los mares, el mismo Dios que ha hecho milagros en mi propia familia, es el Dios que yo siempre espero ver y por eso es para mí muy importante decirles que sin importar el resultado que yo perciba de mi oración o la respuesta que Dios le dé a esta, yo ya sé que Dios me está escuchando, que nos está escuchando y que Él actúa. entonces yo tenía este pensamiento de que siempre Dios tenía algo grande para mí y yo le decía a mi familia pues que Dios tiene algo grande para mí, yo lo siento, yo lo percibo y recuerdo perfectamente como un sábado saliendo de la iglesia ellos estábamos platicando y me decían bueno hijo y qué piensas hacer de tu vida porque pues mira otros ya están en esta institución con tantos años de experiencia, otros ya les están dando su casa porque ya tienen ciertos puntos en tal cuestión que nosotros aquí sabemos ¿verdad? y yo siempre despreocupado decía el Señor sabe lo que yo quiero más que lo que yo pienso que quiero entonces decía siempre tiene algo especial para todos nosotros y fue así que precisamente un día recibo cierta llamada para invitarme a venir a Montemorelos lugar que por cierto pensé que nunca iba a venir y me invitan a un plan muy atractivo en el cual iba a hacerme responsable de la parte nutricional claro en cuanto a un cuerpo multidisciplinar de la salud y es así como a la tercera llamada dije pues tengo que ir porque esto está que arde ya va a empezar y así fue llegué aquí a mediados del 2018 o sea se te fue dando las cosas aún aquellas que ni siquiera habías pensado solo sabías que Dios tenía algo grande para ti y todavía sigue teniendo lo quiero decir estás joven no veo ninguna cana arrugas estás completamente con todo tu potencial para dar todo para honra y gloria de Dios así que tiene más grandes regalos para ti en el futuro que así sea y debemos esperarlo de Dios porque él es dador alegre él es generoso abundante tiene todos los recursos de su omnipotencia esta es tu padre amante y no te va no va a escatimar nada porque lo que más ama a Dios ya lo dio por eso nos recibe como sus hijos cuando recibimos al hijo recibimos el regalo de Dios que nos digámoslo así nos pone en otro estatus a otro nivel como dicen los jóvenes no es cierto así es pues pastor así obviamente en el contexto que nosotros sabemos de estar orando de que mis padres no te vayas porque por cierto soy hijo único ponlo en oración ya Dios va a saber que tiene algo para ti aquí bien y yo pues es que por algo están sucediendo estas cosas entonces pues yo realmente lo puse en oración mi papá también mi mamá claro ustedes saben que la familia ora mucho por uno los abuelitos los amigos y fue un día que yo sentí que tenía que venir y pues no se diga más llegué para acá fue colocando y tú aceptaste te pusiste donde Dios te va a bendecir cuando uno obedece las condiciones de las promesas las promesas vienen en abundancia porque Dios sabe cumplir su palabra queridos en este programa acostumbramos orar los unos por los otros porque así las bendiciones que tú recibes de Dios lo compartimos con los demás a través de la oración y nos colocamos en el círculo de la bendición de la beneficencia divina nos olvidamos de nosotros mismos y buscamos el máximo bien para los demás en el nombre de Dios por eso invitamos a todos los que tengan algún motivo de gratitud de alabanza a Dios que lo expresen a través de los medios que salen en pantalla a través de las redes sociales que nos están proyectando delante de ustedes para que juntos formemos una enorme comunidad que circunde al mundo con la luz de la esperanza en Dios de la fe en medio de momentos tan difíciles que estamos viviendo en términos económicos en términos de salud en términos de temor de miedo de desesperación de angustia de soledad de depresión donde el nivel de violencia intrafamiliar ha crecido exponencialmente en estos días de cuarentena digamos de pandemia y necesitamos orar los unos para los otros así que envía tus pedidos de oración tus agradecimientos para que todos nosotros nos pongamos a interceder los unos por los otros y nos da muchísimo gusto hacerlo hay un grupo de damas preciosas que oran y lo hacen con mucho gusto y voluntad y hay varios grupos que me han externado pastor ya formamos un grupo de amigas de amigos que nos reunimos para orar envíenos los pedidos de oración y se los enviamos con mucho gusto para que haya más gente orando entonces Adriel tú experimentaste a Dios entraste a trabajar en la clínica del estilo de vida bueno ya saltándonos a esa parte sí pero se puede decir y aquí comprobé una de las bonitas promesas que nuestro Dios hace que todo el que teme al Señor no le faltará nada y precisamente porque al llegar aquí resulta que el proyecto por el cual yo venía pues no se dio pero inmediatamente Dios abrió una puerta conocí a algunas personas y me invitaron a participar apoyando en la clínica del estilo de vida ahí estuve seis meses prácticamente mis primeros seis meses aquí en Montemurelos una experiencia muy linda muy bonita la verdad de convivir con pacientes de distintos problemáticas o factores cuéntanos que es esa clínica del estilo de vida que hace cuéntanos alguna anécdota que pasó y que tuvo que ver con la oración bueno pues nosotros muchos de los que estamos en el ambiente sabemos del mensaje de salud de nuestra iglesia verdad y para los que no lo saben pues hay que invitarlos a que busquen y que se interesen para que puedan venir también entonces esta clínica como su nombre lo indica trabajando el estilo de vida saludable mediante hábitos es que saca a los pacientes de ese estado promoviendo una salud promoviendo hábitos buenos realmente para nuestra salud como lo son el consumo de agua el ejercicio un correcto descanso y todo se vive ahí en esa clínica estamos como en una concentración hay incluso la parte espiritual que es muy importante verdad sin mencionar religiones como tal se tiene esa meditación en grupo etcétera es algo la verdad muy bonito muy bonito que se experimenta y por cierto ahí hay un par de anécdotas que a mí me encantaron cuéntanos algo de esas anécdotas bueno un par de personas que yo conocí y de las muchas que se hicieron mis amigos gracias a Dios llegaron muy mal una persona por ejemplo llegó y no se podía ni siquiera mover llegó y no podía caminar tenían que ayudarla para acostarse para todo lo que tuviera que hacer no le voy a hacer tan larga esta historia porque el final es lo que nos importa que escuchen y que sepan el día de hoy esta persona a pesar de toda la problemática que traía ya de años terminó jugando conmigo al ping pong imagínense imagínense nada más que belleza que belleza y yo por otra parte un amigo mío también que conocí ahí no podía ni respirar se escuchaba como se quejaban sus pulmones realmente porque no podía ni hablar trataba de subir tres escalones y simple y sencillamente no podía y casi estaba desmayándose este señor fumaba mínimo una cajetilla de cigarros diaria cuando sale de esta clínica el señor sale en un peso ideal prácticamente sale sonriente él ya podía caminar ya podía ejercitarse incluso con todas las terapias con todo el acompañamiento y seguimiento que se le da por parte del cuerpo médico que hay ahí que por cierto son puras personas bellísimas y con mucha vocación real es que salen pero sobre todo con ayuda de Dios amén en el programa siempre hemos dicho que Dios colocó las leyes naturales para que se obedezcan tan ciertamente como la ley moral de los diez mandamientos porque Dios hizo al hombre a su propia imagen y también él formó con sus manos el cuerpo humano que es sagrado es templo del Espíritu Santo entonces sin el elemento espiritual no funciona una salud completa ni integral pero el elemento espiritual es muy importante para la restauración pero la obediencia a las leyes de la salud es muy importante Dios hace milagros a través de medios naturales de cambio de estilo de vida que eso es una labor educativa que ustedes realizan con seguimiento con coaching con ayudas de profesionistas de alta calidad ¿no es cierto? y es por eso que se logran ver milagros que son aspectos que Dios obra a través de medios naturales así es es maravilloso hay muchas enfermedades que pudieran digámoslo así sanarse de fondo si tan solo pudiéramos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para cambiar nuestro estilo de vida y Dios lo hará definitivamente te apoyará en eso y así de esa manera tú verás la gloria de Dios porque Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad lo dice el apóstol Juan así que te estableciste allí y ¿qué pasó? ¿qué pasó después con Adriel? un buen una buena pregunta porque fue un buen cambio ahí repentino en cuanto decido apoyar formalmente a esta clínica ya a la vez que ponía pues esto en manos de Dios porque yo lo veía como un sueño estaba viendo haciendo algo que a mí me encantaba estar apoyando a unas personas que lo necesitaban pues realmente como en algún momento quizá lo he dicho lo haría gratis ¿verdad? pagaría por hacer eso muchas veces y personas que me conocen pues saben que claro que así es claro que estoy dispuesto a ayudar y si en algún momento se necesita pues ahí voy a estar me llega una llamada de una persona que yo no conozco o no conocía más bien después que esta persona me estaba diciendo pues que era una cadena de tres personas prácticamente que me estaban recomendando para un lugar por el desempeño por ciertas características que tenía y que le gustaría entrevistarme realmente yo no conocía ninguna de estas tres personas entonces fue un poquito extraño para mí al principio pero cuando recibí otra llamada e insistiendo yo dije a lo mejor tengo que ver y ponerlo en oración bien porque a pesar de todo pues a lo mejor la voluntad de Dios es esto al fin y al cabo pues sus instituciones pues son guiadas por él y permite que estén las personas porque él así lo decide también entonces pues decido ir a una entrevista y es donde me explican de qué se trata para esto es un convenio en el que yo apoyo y a la vez se me apoya con el estudio me pareció súper buena idea pero yo dije pues no puedo porque yo ya estoy comprometido claro comprometido con una institución entonces voy y con toda la confianza porque el jefe que tenía en ese entonces una persona de lo más bella se abría que nosotros platicáramos bien con sinceridad pues llego y le platico lo que pasó y él me dice cosas que yo no esperaba como por ejemplo que me dice vete y síguete preparando adelante hermano es tu oportunidad y Dios se está guiando quizá pues aprovecha y para no hacerles larga la historia pues yo sentí de lo más bonito porque cuando te vas a imaginar que una persona un jefe te diga eso cuando te está proponiendo ya y has aceptado que apoyar formalmente sin embargo ahí también radica la belleza del ambiente que cuando está cerca de Dios pues realmente no hay nada que pese sino que todo lo ves como como debe de ser de manera positiva como parte del plan de Dios para tu vida claro y es que todas las cosas nos ayudan a bien y yo creo que él así lo veía para mí para él y para la institución así que aceptaste la propuesta en el otro lugar que te que te llegó así es por recomendación de tres personas que tú no conocías así es una cadena una cadena de tres personas en generaciones distintas verdad de que pues yo no conocía y hablando de eso bueno bellísimas personas por cierto que siempre oran por mí lo sé y siempre han estado pendientes de mí al momento que yo salgo pues veo otra vez cumplidas las promesas de Dios porque yo ya salgo de un lugar donde dormir de dónde comer y pues ahora hay que buscar y es ahí donde también Dios se presenta y como muchos ya sabrán hay gente dispuesta a apoyarte porque Dios los usa como sus ángeles uno ora uno platica con Dios y como usted ha dicho acertadamente y como la Biblia nos enseña antes de que nosotros nos preocupemos o pensemos en pedirle algo si quiere él ya tiene la respuesta así brevemente es que les puedo compartir que Dios ha suplido toda necesidad en cuanto alimento en cuanto a vestimenta en cuanto a hospedaje no quiere decir tal vez de que nunca he tenido nada verdad por mi cuenta ni por cuenta de mi familia sin embargo sabemos que a veces la vida es cara en ciertas partes y algunos momentos no podemos combinar cierto tipo de labores que nos van a dejar más en lo económico cuando estás enfocado en tus estudios en apoyar verdad pero Dios ha suplido todo y dónde es que estás trabajando y cómo te sientes allí bueno pues esa es otra buena pregunta porque al término ya de este proceso que les estoy platicando de estudiar el posgrado aquí en la universidad realmente Montemorelos ha sido de lo más bello yo siempre dije que este lugar no lo iba a conocer sin embargo estoy de lo más contento y hace poco esto hablando desde hace un mes prácticamente o entre dos meses por ahí recibo llamadas de mi familia y pues mi familia súper mal enfermos este mi madre mi padre y yo dije y ahora qué hago porque yo tenía la oferta de ahora continuar con el posgrado pero el doctorado entonces pues decido poner esto en manos de Dios porque sinceramente yo esto lo veía como una bendición de toda la lluvia de bendiciones que Dios me estaba dando pues yo no me explicaba por qué y yo decía pero qué voy a hacer señor si tú me estás poniendo esta bendición cómo la voy a desaprovechar viendo que yo tenía que a la vez apoyar ahora a mi familia económicamente porque la estábamos pasando mal entonces nuevamente Dios contesta y contesta las oraciones con mayor bueno bondad de lo que nosotros esperamos verdad en esos momentos que yo estaba finalizando mis estudios me vuelven a llamar y me dicen sabes qué ven para acá te vamos a entrevistar y yo pensando que era cualquier otra cosa menos trabajo pues resulta que me dicen pues vente al otro día vamos a tener una entrevista un poquito diferente llego al segundo día digámoslo así de mi entrevista y espero que se me pruebe de todas las maneras posible en cuanto a mis capacidades etcétera pero simple y sencillamente lo que me estaban diciendo era la lista de actividades que yo iba a desempeñar en un puesto de trabajo si yo obviamente estaba de acuerdo con aceptarlo entonces imagínese usted cómo me sentí yo cuando supe esto y entonces vi contestada nuevamente una oración y ahora pues lo difícil era tener que elegir entre bendiciones pero quién se va a poner a llorar por eso verdad definitivamente más que alabar el nombre de Dios y seguir orando por tus padres porque ellos necesitan mucho de nuestras oraciones claro que sí pero pues para aclarar ese punto una bendición más y por eso digo son lluvias de bendiciones es que justo en este momento en el que yo empiezo a laborar formalmente en otra área en otro departamento por así decirlo yo recibo otra vez llamadas de mis padres pero ahora veo un cambio tremendo de la noche a la mañana pastor así el cambio es tremendo en la salud fue algo increíble que yo dije pues no puedo creerlo o sea estoy hablando con mis papás que estaban enfermos entonces no me lo explicaba pero sinceramente lo estoy disfrutando y claro que es Dios el que nos muestra su amor gracias Adriel queridos amigos ustedes pueden ver el Dios de lo imposible es nuestro Padre amante vamos a comunicarnos con Él en la oración 15 minutos en la mañana 15 minutos en la noche para agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y dormir a pierna suelta a pierna suelta completamente colocando todas nuestras necesidades en sus manos porque Él tiene cuidado de nosotros así que mientras escuchamos una melodía de Antonino titulada Milagros envíen sus pedidos y también sus agradecimientos para que juntos oremos los unos por los otros escuchemos escuchemos y ¡Gracias! 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 Queridos, la abuelita de Mónica Vera, Doña Francisca, este domingo pasó a descansar. Les suplico que oremos por toda la familia. También por Julio Vera, que está teniendo problemas y tiene cáncer. Oremos por él. También les ruego que oremos por Ucrania, el país de mi esposa, que está en medio de un gran conflicto, como ustedes saben, internacional. Oremos por ese pueblo, por esa nación. Ahí hay muchos creyentes sinceros que están en medio de este gran conflicto. También, Abby Flores nos pide oración por mi vecina Vanessa Martínez. El sábado se le realizará una biopsia para analizar si tiene cáncer. Sea cual sea el resultado, que Dios cuide de ella. Amén. Vamos a unirnos, Abby. Patti García, pido oración por mi esposo, para que Dios toque su corazón. Patti, seguiremos orando y vamos a orar por tu esposo. Que Dios obre en ti para que puedas reflejar la gloria del amor de Dios. Arturo Ramón, buenas noches. Agradezco a Dios por las bendiciones de mi vida y les pido oración por las metas laborales de mi equipo de trabajo. Claro que sí, Arturo, estaremos orando por ti, por todo tu equipo de trabajo. Alan Cruz, hola a todos. Pido oración por mi nieto Brett, un joven de 17 años que tiene una lucha muy dura contra una adicción, pero con ganas de vencer y ser libre para volver a servir. Amén. Estaremos orando por tu nieto, Alan, el joven Brett, para que Dios le dé la victoria. El poder del Espíritu Santo estará ayudándole. Egla Rubí, pido oración por un sobrino que se está recuperando de la secuela del COVID. Está en rehabilitación y postrado en cama. Vamos a orar, Egla, por este sobrino que tú tienes. Ale Orozco, buenas noches. Doy muchas gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Pido oración por mi mamá. Ella va a ser intervenida de una colostomía. Su nombre es Tomasa. Vamos a estar orando por tu mami, Ale, para que Dios le ayude en estos momentos difíciles en que está siendo intervenida. También pido oración por la salud de mi hermana Rocío Orozco y su cirugía. Claro que sí, Ricardo HR. Pido oración por Jan Herrera, perdón, ya que va a ser intervenido en una cirugía de columna en marzo. También ruego para que el Señor me ayude a encontrar un trabajo y pueda guardar siempre el sábado. Amén. Ricardo, que Dios te dé la confianza de que no te va a dejar y que pidiendo, buscando, llamando, el camino se te va a abrir más de lo que tú te imaginas. Silvia Zapata, les pido, por favor, que nos consideren en sus oraciones. Claro que sí, Silvia. Pido por la salvación de mis hijos y toda mi familia que Jesús toque nuestras vidas. Amén. Para que Dios derrame bendición sobre bendición. Elpidio Reyes, feliz noche. ¿Me ayudarían en su bando de oración por el Señor Guillermo Martínez? Definitivamente. Ya que está luchando contra el cáncer. Le están haciendo estudios para su cirugía en marzo. Muchas gracias. Estaremos orando. Marco Barajas, buenas noches. Pido que pongan en oración la vida espiritual de nuestros hijos. Daniel y Jorge. Saludos desde Chiapas. La familia Barajas Santos. Vamos a estar orando por la familia Barajas. Graciela, buenas noches. Quiero poner dos peticiones. Mi mamá Lupita Cadenas, ya que tiene un tumor en su riñón y aún no sabemos si es benigno o no. Estamos orando por ello. Y mi hermana Leticia Cadenas, que tiene un estudio el próximo martes, el cual nos dirá si tiene alguna enfermedad o no. Los vamos a poner a las dos en las manos de Dios. Noemí Hernández, es un privilegio conectarme a este ministerio. Amén. Pido y ruego por sus oraciones de intercesión por mi hijo Edgar y su salud física. En especial que pueda regresar a los caminos de Dios. Además de un trabajo para poder mantener a su familia. Gracias por tomarme en cuenta. Con mucho gusto, Noemí. Habrá mucha gente que estará orando por esta petición que tú nos acabas de hacer. Más que todo, directamente al trono de la gracia de Dios. Porque Dios es testigo de lo que estamos diciendo en público. Así que vamos a orar. Les invitamos que inclinen su rostro, sus cabezas y vamos a orar. Voy a pedir a Adriel que tenga la bondad de orar, por favor. Ok. Cariñoso Señor que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias Padre, porque sin duda tu amor es inagotable. Lo he vivido, lo hemos vivido Señor. Y lo podemos ver en cada detalle que tú nos regalas Padre. El simple hecho de que estemos con vida y salud, te lo agradecemos inmensamente Padre. Amén. Pero hoy hemos escuchado que hay muchas personas quebrantadas Padre. Por la salud de su familia, por algunas pérdidas muy sensibles que han tenido y que hemos tenido Señor. Cariñoso Padre, quédate con nosotros. Amén. Danos de tu presencia por favor. Amén. Tú que abriste el mar Señor. Tú que le diste de comer con cuervos a uno de tus hijos Señor. Que le llevaste una torta Padre. Que hiciste este tipo de maravillas que no se puede explicar uno por más que las lea muchas veces. Creemos y sabemos que eres el mismo Dios de Isaac, de Jacob. Este Dios de maravillas Padre. Permite que te representemos dignamente aquí Señor en lo poco que tenemos de oportunidad. que cada gesto, cada sonrisa, cada parte de nosotros te represente Señor y que represente tu carácter de verdad. Que podamos ser tus hijos Padre, pero sobre todo queremos tu compañía Señor. Danos esa seguridad, danos esa confianza en ti Padre. Permite que como en algún momento hemos visto grandes maravillas, las sigamos viendo Padre. Amén. Porque si tú despertaste a Lázaro Señor hoy, lo puedes hacer también. Amén. Y lo creemos y lo sabemos Padre. Porque eres Dios dueño de todo Padre. Que está sobre la salud y sobre la muerte. Querido Señor, gracias por todas tus bendiciones. Acompaña a cada una de estas personas que hoy hacen su petición a través de los medios. A quienes nos están viendo Señor, demuéstrales la bendición que tú tienes para cada uno de ellos. Toca su corazón, abre su mente Padre y alínealos hacia ti. Y que tú derrames del cielo bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mucha gracias Adriel por esta linda oración que sale de tu corazón. Promovido por el Espíritu Santo. Amén. Tú tienes un desafió, una promesa que te ha sostenido durante mucho tiempo. ¿Cuál es la promesa que vamos a dejar para esta semana, cultivarla en oración, en meditación, para que veamos cumplidos los propósitos de Dios para nuestras vidas? Bueno, pues les invito a que busquemos en Salmos 34.4 la hermosa promesa que dice Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Que se haga esto una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias Adorea. Gracias a ustedes queridos por estar un momento con nosotros disfrutando y alabando el nombre de Dios. Recuerden, la bendición de Dios es la que realmente nos enriquece. Por nada estén angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén.